En frontera con Malapa, un municipio acechado por grupos de civiles armados, laboraba la profesora Carolina Marroquín, quien tras ser amenazada y no lograr garantías por parte de la Secretaría de Educación para salirse del municipio, fue cesada. Derivado de ello, le dio un derrame y murió. La gente se volvió a manifestar en Tuxla Gutiérrez. Se informó que el caso de la profesora Carolina sería tema de discusión en la mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamento que Carolina se une a la lista de docentes que perdieron la vida luego de estar en zonas en conflicto por grupos armados. Por otra parte, recordó que la manifestación de docentes que se realizó en Tuxla Gutiérrez fue con el objetivo de dar seguimiento a la mesa Chiapas, donde estas son las peticiones. El tema primordial es la abrogación de la reforma educativa. Uno. Lo otro es cuanto al reconocimiento del comité seccional y la licitación de cajas de ahorro. Está el asunto también de justicia social. Exigimos también ya la respuesta a los nuevos territorios. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.